bienvenidos y bienvenidos sean todos y todas ustedes a un nuevo vídeo para el canal del punto ciego espero que estén muy muy bien y disfrutando este hermoso día pues ya les traje un vídeo hace algunos días o no sé realmente hace cuánto tiempo se los traje pero les traje un vídeo acerca de cómo utilizar zoom en una macbook y ahora es que nos vamos a enfocar a cómo utilizar teams teams en una macbook ya les comenté que yo soy un estudiante universitario que estoy en mis clases y que pues es ahora que me he decidido a mostrarles cómo utilizar estas dos aplicaciones en la macbook pues ustedes van a tomar un curso igualmente están en clases y no saben muy bien cómo utilizar esta aplicación pues bueno yo les voy a dar algunos consejillos bastante sencillitas y pues efectivamente lo que vamos a ver en teams es sumamente básico basiquísimo es prácticamente nada más para estar en las reuniones es lo que yo les voy a mostrar entonces pues sin más quédate aquí conmigo y vamos allá muy bien pues ya estamos aquí en mi computadora y lo primero lo primero es descargar teams entonces vamos a abrir safari safari página principal y aquí vamos a escribir descargar teams naturalmente ese descargar a m e e teams descargar teams seleccionado cerrando menú final de información del enlace condición y vamos a ver cuáles son los resultados igualmente nos vamos a mover por encabezados si no saben cómo desplazarse de una forma correcta en safari utilizando el teclado pues igual ya tengo aquí un vídeo en el canal del punto ciego en el que les muestro cómo es que pueden desplazarse por safari utilizando el teclado en una mac encabezamiento no encontrado vínculos así que navegamos es más de resultados resultados de arriba porque me llegó hasta abajo resulta de microsoft microsoft descargar descargar resultados resultados de búsqueda y listo vamos a ver cuáles son los resultados resultados de la web descargar aplicaciones de escritorio y móviles línea vertical microsoft www.microsoft.com microsoft descargar microsoft teams para android gratis línea vertical octodon.com team subodon microsoft teams apps en google play play google.com store apps microsoft teams descargar microsoft teams softonic.com en vídeos nivel de encabezamiento a ver vamos a ir al primer enlace mic 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 descargar microsoft teams para android gratis descargar aplicaciones de porque esa es la página oficial de microsoft enlace omitir al contenido principal y ahora descargar microsoft teams nivel de encabezamiento uno yay descargar microsoft teams es el primer encabezado conéctate y colabora con cualquier persona de cualquier lugar en teams enlace haz clic aquí para descargar teams para el escritorio oh bien qué interesante a ver vamos a dar clic ahí descargar teams en el dispositivo de escritorio del trabajo nivel de encabezamiento tres enlace haz clic aquí para descargar la aplicación microsoft teams en el dispositivo de escritorio del trabajo ok más información sobre cómo usar pues vamos a darle enlace contenido web la descarga ha empezado y listo ya está empezando la descarga ya vieron pues es muy sencillo comenzar a descargar teams únicamente nos vamos a ir a pues afari vamos a escribir ahí descargar teams y es luego luego el primer encabezado que nos sale y también descargar teams es el primer encabezado que nos sale ahí nada más vamos a darle en descargar para escritorio y ya va a comenzar la descarga de esta aplicación y pues bueno yo voy a pausar esta grabación en lo que se descarga por si es que tarda mucho para que pues sigamos con este procedimiento les parece así es que en un momento más los veo ah no miren ya se terminó de descargar se descargó rápido no apenas iba a ponerle pausa a ver vámonos entonces al finder escritorio y aquí ya vamos a abrir la carpeta de descargas aquí tenemos el teams paquete del instalador igualmente como yo ya lo tengo instalado no lo voy a poder instalar de nuevo pero pues vamos a ir hasta donde pueda llegar aquí vamos a abrir el paquete del instalador con comando o y aquí ya nos sale instalador introducción destino continuar y nada más tenemos que darle en continuar aquí nos da para que elijamos cuál es el disco al que queremos que se instale y pues por defecto es el disco duro de la mac continuar botón le damos en continuar cambiar ubicación de la instalación botón luego aquí es para que nosotros podamos elegir en cuál carpeta es donde se va a instalar y pues igual pues yo les recomiendo no moverle aquí a nada más le vamos a dar en continuar instalar botón a no aquí ya sale instalar entonces ya nada más le daremos aquí y ya el programa comenzaría a instalar la aplicación de teams aquí yo ya voy a cerrar esto porque yo ya la tengo instalada listo y pues una vez que lo tengamos instalado lo podemos abrir de varias formas como ya les mencioné en el video de zoom podemos hacerlo con el spotlight únicamente apretando comando opción sale el spotlight y escribimos teams y damos enter y se abre la aplicación o si no queremos hacer esto pues igualmente lo podemos hacer accediendo a la carpeta de aplicaciones comando shift a aplicaciones área de desgenad clase botón nombre visualización con en viso y aquí listo ya tenemos todas nuestras aplicaciones entonces le damos con la t para irnos a teams no sale text edit de un archiver aplicación de una archiva de aplicación de un archiver a la machine aplicación dv aplicación tv utilidades carpeta y hd dónde está teams dv aplicita y más de una text edit siri aplicas safari recordador quick take and play ¿Cómo está Teams tú? Ah, es que se llama Microsoft Teams. Entonces es con la M. Ahí me erota, que ya me había asustado. Yo dije, ¿cómo que se me desinstaló el Teams? Entonces ahí está Microsoft Teams. Esa es la aplicación que se nos va a instalar. Pero pues bueno. Yo siempre la abro nada más con el Spotlight. Así es como la vamos a abrir. Abro Spotlight y escribo Teams. Texto, Teams, Finder, Escritorio. Y damos Enter. Y listo, se nos ha abierto el Teams. Y pues yo les voy a enseñar cómo es que nos podemos desplazar por nuestros equipos. Cómo es que podemos ver los mensajes. Responderlos. Y todo eso. Porque la verdad a mí se me complicó poder utilizar Teams. Entonces espero que este video le sirva a alguna persona. Fuera general. Derecho administrativo 3. Aquí ya tengo yo. En esta plataforma es donde yo tomo mis clases. Entonces aquí ya pues están mis canales de mis materias. Pantalla completa. Vamos a ir hasta la izquierda para poder empezar. Está el botón de cerrar. Minimizar pantalla completa. Que pues están en todas las aplicaciones. Minimizar pantalla completa. Y luego aquí vamos a interactuar. Atrás, botón. Y listo. Aquí tenemos ya. Reenviar atenuado, botón. Atrás, reenviar. Navegación por búsqueda, search. Buscar, editar, final de, final de. Perfil, configuración de aplicación. Imagen de tu perfil con el estado disponible. La versión de la aplicación es disponible. Presiona entrar para ver la configuración de la aplicación y la ayuda. Y esto es importante. Vamos a darle aquí de una vez. Es en donde está el perfil. Perfil, configuración de aplicaciones, etcétera. Contraído, botón. Aquí, aquí le vamos a dar. Dialog. Cambia tu estado. El estado actual. Y listo. Nos aparecen estas opciones. Cambiar imagen. Item de menú. Menú 11 items. Final de. Contentar cambiar imagen. Cambiar nuestra imagen. Cambia tu estado. El estado actual es disponible. Cambiar nuestro estado. Definir mensaje de estado. Item de menú 3 de 11. Definir un mensaje de estado. Mensajes guardados. Examina la lista de tus mensajes guardados. Tenemos la lista de los mensajes guardados. Configuración. Item de menú 5 de 11. Aquí podemos configurar. Zoom. 6 de 11. Tenemos el zoom. Alejar. Item de menú. Alejar. Por ciento que sería como estándar. Acercar. Acercar. Restablecimiento de zoom. Item de menú. Restablecimiento del zoom. Que pues es para ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Métodos abreviados de teclado. Item de menú 7 de 11. Y tenemos esto que es algo importante. Los métodos abreviados de teclado. Acerca del submenú de la aplicación. Tenemos acerca del submenú. Buscar actualizaciones de la aplicación. Buscar actualizaciones. Descargar la aplicación móvil de Microsoft. Descargar. Cerrar la sesión de Microsoft Teams. Cerrar la sesión. Final de menú. Y listo. Pero entonces aquí es donde podemos meternos. Que es lo que yo les quería mostrar para ver los métodos abreviados de teclado. Que son muy, muy importantes para poder utilizar Teams de una forma más apropiada. Acerca de métodos abreviados de teclado. Grupo. Perfil. Configuración de aplicaciones. Cerrar. General. Nivel de encabezamiento 2. Y listo. Aquí tenemos los métodos abreviados de teclado. General. Tabla. Sin selección. Vamos a interactuar con esa tabla. En principio de la fila. Ir a búsqueda. Command. Aquí vienen. Mostrar métodos abreviados de teclado. Ir a búsqueda. Ir a búsqueda. Mostrar los comandos. Mostrar los comandos. Miren por ejemplo hay uno para mostrar los comandos. Entonces aquí interactuamos para ver cuál es el comando rápido. Dos ítems. Nos movemos a la derecha. Command. Grupo. Es con comando. Command. Final. Barra. Grupo vacía. Barra. Abrir filtro. Command. Columna 2 de 2. Mostrar los comandos. Y listo. Así es como podemos mostrar los comandos. Columna 1 de 2. Con comando barra. Entonces. Pues ya depende de cómo pongan ustedes la barra en su computadora. En mi caso me parece que la barra es con Shift 6. Entonces yo lo intentaría hacer con comando Shift 6. Abrir filtro. Command. Tenemos para abrir los filtros. Ir a. Ir a. Ahora vamos a ver qué hay aquí en ir a. Command. Command. Final. G. G. Comando G. Es para ir a. Luego tenemos. Iniciar nuevo chat. Abrir menú desplegable de aplicaciones. Command. Abrir el menú desplegable de aplicaciones. Iniciar nuevo chat. Iniciar un nuevo chat. Abrir configuración. Abrir la configuración. Abrir ayuda. Abrir la ayuda. Cerrar. Cerrar. Acercar. Acercar. Alejar. Alejar. Restablecer el nivel de zoom. Restablecer el nivel de zoom. Final de la fila. Y listo. Después de esto nos abrimos de la tabla. Fue de tabla. Navegación. Nivel de encabezamiento 2. Y tenemos aquí los atajos de la navegación. Tabla. Y aquí igual podemos entrar. Abrir chat. Y tenemos estos. Abrir el chat. Abrir Teams. Abrir Teams. Abrir tareas. Abrir las tareas. Abrir calendario. Abrir el calendario. Abrir llamadas. Abrir las llamadas. Abrir archivos. Abrir los archivos. Abrir al elemento anterior de la lista. Y esto es con. Opción. Final. Op. Grupo. Flecha arriba. Opción. Flecha arriba. Op. Ir al siguiente elemento de la lista. Opción. Ir al siguiente elemento de la lista. Con opción. Da un grupo. Flecha abajo. Flecha abajo. Final. Subir el equipo seleccionado. CMD. Subir el equipo seleccionado. Esto es para que podamos nosotros acomodar como queremos que estén distribuidos nuestros equipos. En la lista de equipos. Bajar el equipo seleccionado. Bajar el equipo. Ir a la sección anterior. Ir a la sección anterior. Ir a la sección siguiente. Ir a la sección siguiente. Final de la fila. Y listo. Aquí se acaban. Luego tenemos los atajos para enviar mensajes. Enviar reuniones. Tenemos los atajos de las reuniones. Y listo. Vamos a ver los de las reuniones. Reuniones. En principio de la fila. Aceptar videollamada. Aquí tenemos varios. Ahora tenemos para aceptar la videollamada. Y este es. CMD. CMD. Shift. Mayús. Final. A. Grupo. Comando. Shift. A. Para aceptar una videollamada. A. Para aceptar una llamada. Tenemos. CMD. Final. Shift. Mayús. Final. S. Comando. Shift. S. Final. S. Rechazar llamada. Ya saben que para ir a ver cualquier método. Tenemos que interactuar con él. Entonces. Apretamos control de la opción. Flecha abajo. O si tenemos la navegación rápida activada. Flecha abajo. Flecha derecha. O con el trackpad. Con dos dedos hacia la derecha. Iniciar llamada de audio. CMD. Iniciar llamada. Iniciar videollamada. Iniciar videollamada. Activar barra. Desactivar sonido. CMD. Este es de los importantes. Activar. Desactivar sonido. Y este es. CMD. CMD. Final. Shift. Mayús. Final. M. Grupo. CMD. Shift. M. De murciélago. Así activamos y desactivamos nuestro micrófono. M. Finale. Comenzar una sesión de pantalla compartida. CMD. Comenzar una sesión de pantalla compartida. Entonces para compartir pantalla. CMD. CMD. Final. Shift. Mayús. Final. E. Grupo. CMD. Shift. E. E. Activar barra. Desactivar video. CMD. Para activar y desactivar el video. Que también es bastante importante. Este es con. CMD. Final. Shift. Mayús. Final. O. Grupo. CMD. Shift. O. O. Final. Y aquí pues ya tenemos más opciones. Que pues ahorita no las vamos a ver. Entonces vamos a salirnos con escape. Y nos devuelve a la pantalla inicial. Donde estábamos. Entonces vamos a desplazarnos con la derecha. Navegación. Buscar. Final. Final. Perfil. Configuración. Barra de la aplicación. Ya pasamos lo del perfil. Actividad. Barra de herramientas. Botón de chat. Barra de herramientas. Más opciones. Y aquí tenemos estas como pestañitas. Actividad. La pestaña de actividad. Del chat. De los equipos. De las tareas. El calendario. Barra de herramientas. Las llamadas. Los archivos. Y listo. Entonces por ejemplo. Pues para las reuniones. Como las clases. Nos tenemos que ir a equipos. Equipos. Listo. Y luego vámonos más a la derecha. Aquí ya nos de estas opciones. Unirnos a un equipo. Y ya tenemos aquí. Y las opciones del equipo. Pero ¿cómo nos podemos mover entre equipos? Pues muy fácil. Nada más apretando. Opción. Flecha arriba. Y flecha abajo. Miren. Opción. Flecha arriba. Creo que estoy en el. Ahí está. Contenido del canal. Derecho procesal. Fiscal 8A. Este es el equipo de derecho procesal fiscal. Y ahora. Vámonos para abajo. Porque este es el equipo que tengo hasta arriba. Con opción. Flecha abajo. Equipo derecho administrativo. Cargando más mensajes. Ya dijo que es el equipo de derecho administrativo. Equipo criminólogo. Botón. Equipo. El de criminología. Te damos la bienvenida a estudio de casos en materia penal 21 a 0. El estudio de casos en materia penal. Grupo. Lista de mensajes. Grupo. Y. Así. Contenido del canal estudio de casos en materia penal 21 a 0. Por ejemplo. Este estudio de casos en materia penal. Entonces. Oh. Bueno. Vámonos al de criminología. Porque ya ha habido mensajes. Equipo derecho administrativo 3A. Canal. Equipo criminología 21 a 0. Aquí está. Equipo criminología. Más opciones. Contenido. Nueva conversación. Botón. Y aquí. Texto. Finale. Con menú 6 ítems. Item de menú. Enlace. 2 de 7. Item de menú. Enlace. 3 de 7. Fuera de pantalla completa. Edit. Ya nos podemos ir al equipo. Vamos a darle con tab. Entrando. Busca mensajes. Perfil. Configuración de imagen de tu perfil. Y aquí ya nos vamos a la derecha. Barra. Lista 10. Actividad. Actividad. Chat. Barra. Equipo. Tarea. Cal. Llamar. Y listo. Aquí ya tenemos las opciones de nuestro equipo. Está general. Archivos. Publicaciones. Archivos. Blog de notas. Las tareas. Y las notas. Luego este botón de reunirse. Es para que ustedes empiecen una reunión en este equipo. En cuestión. Que pues yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? Más opciones. Botón. Mostrar información del canal. Más opciones. Contenido del canal Criminología 21 a 01. General. Y esto es lo que nos aparece antes de la lista de mensajes. Cuando está una reunión activa. No tenemos que buscarla en la lista de mensajes. Porque luego a la derecha de esta opción. Nos aparece que hay una llamada en curso. O bueno. Una reunión en curso. Lista de mensajes. Y aquí como no hay una reunión. Pues directamente nos pasa a la lista de mensajes. Pero entonces yo les recomiendo únicamente estar ahí al pendiente. Cuando aquí ya diga que hay una reunión en curso. Ahí ya le vamos a dar. Con control opción espacio. Y luego ya nos da las opciones para unirnos. Para prender o apagar la cámara. O apagar o prender el micrófono. Y así poder entrar a la reunión. Igualmente pues para poder ustedes entrar más rápido. Pueden probar con el comando de teclado que ya vimos. Que es comando shift A. Para entrar a la reunión. Y pues ya pueden apagar su micrófono. Con comando shift M. Apagar o prender la cámara. Con comando shift O. Compartir la pantalla con comando shift E. Que pues son los comandos. Que más van a utilizar. Y luego aquí ya está la lista de mensajes. Te damos la bienvenida a Criminología 21 a 01. Te damos la bienvenida a Finale. Te damos chicos estoy agregando a otros compañeros. Aquí ya están los mensajes. Entonces. Imagen de perfil de Daniel Federico Cho. Al teléfono. Aquí tenemos la persona que mandó el mensaje. Daniel Federico Cho. 25 barra 0. Ayer 6 y 5 en Finale. Reacciones a menú. Imagen. Imagen de perfil de Jamartín. Imagen de perfil de J. Perrico Meléndez. Imagen de perfil de Luis Fernando. Aquí están las personas que reaccionaron al mensaje. Final de menú. Final de. Y listo. Llegamos al final del mensaje. Final de. Así es como podemos ver los mensajes. Y también nosotros podemos responder a los mensajes. Miren. Editar texto. Vacío. Nueva conversación. Botón. Finale. Lista de mensaje. Responder. Botón. Aquí tenemos el botón de responder. Entonces nada más le picaríamos ahí. Ya escribimos nuestro mensaje. Final de lista. Y sería para responder a la persona que mandó el mensaje. Más 25. Luis Aguilera. Finale. Imagen de perfil de Jaritz Zaked. Finale. Imagen de Geogina Val. Finale. Imagen de KML Arame. Finale. Imagen de perfil de ahí vas. Y aquí pues tenemos todos, todos los participantes. Y listo. Pues como les comento, esto iba a ser muy, muy breve. Ya les mostré cómo descargar Teams, cómo instalarlo. Y pues para que chequen los comandos de teclado, una breve configuración. Y también cómo desplazarse por los equipos, que esto es lo que de verdad yo me quebré la cabeza viendo cómo podía cambiar entre los equipos, cómo unirse las llamadas. Y pues como les comento, es lo más básico que tienen que saber para poder utilizar Teams, que realmente aquí sí, en este caso no les muestro más porque no sé más. Entonces es lo que yo sé de cómo utilizar Teams, porque es lo más básico y pues es lo que yo les puedo mostrar. Ya ustedes pues chequen los demás comandos de teclado y pues estén ahí pues curioseando. Esto es lo más básico y con esto ya se pueden defender en la aplicación de Teams. Y bueno, pues yo espero que este video les haya gustado y que les haya servido. Yo soy Alejandro Becerra y les deseo que tengan largos días y noches placenteras. Si no es por el momento, yo me despido. ¡Nos vemos!